Buenas tardes, mi nombre es Karina, vengo del estado de Oaxaca y nosotros somos una empresa oaxaqueña. Trabajamos con artesanos, trabajamos lo que es ropa elaborada en manta y en vino. Trabajamos este tipo de vestidos para niña y también para niño. Y hacemos este otro que son vestidos estilizados para dama. Y también tenemos alianzas con otros artesanos del mismo estado. Y hacemos que sus productos luzcan también en otros vestidos. Como este de Silano. Nos pueden contactar en el estado de Oaxaca en el número de celular 951-121-8901. O el local que es el 901-951-517-5651. Con Karina y estamos para servirte y esperamos, te esperamos en Oaxaca.